Es esencial rescatar este espacio de discusión, de debate, que es muy difícil, que es muy nuevo, que nos cuesta a todos, pero que con el transcurso de las charlas nos vamos poniendo más cómodos, nos vamos sintiendo más sueltos y que realmente es de tremenda importancia poder seguir en estos espacios discutiendo qué queremos de los servicios públicos, qué derechos queremos reforzar, cómo queremos empoderar a los usuarios y cómo queremos que estos derechos se difundan y se profundicen para que todas las personas, todos los ciudadanos puedan tener acceso a ellos. En este marco se encuadra esta campaña por Internet Esencial y también, digo, rescatar el esfuerzo de consumidores responsables y de los PAC por seguir manteniendo este espacio, que después Henry ya seguramente nos va a contar en qué va a seguir y qué otras alternativas tenemos para seguir promoviendo y profundizando el conocimiento de nuestros derechos. Yo como hoy no me toca hablar ni nada por el estilo, voy a cortarla acá para que los que les toca puedan explayarse. Hoy voy a presentar a una militante de la política, una militante de distintas causas como es Virginia Linares, que es vallense, ¿no? Actualmente integra el espacio Progresistas. Para hacer una breve descripción de su trayectoria y de su actuar en la política, podemos decir que entre el 91 y el 99 fue secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Bahía Blanca. Y en 1999 y hasta el 2003 fue la primera mujer presidenta del Consejo Deliberante de esa ciudad. Y me parece que como correlato de ello y como cuestión importante en este espacio, vale la pena destacar que fue durante su mandato que se creó la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, allá en la ciudad de Bahía Blanca, que dependía, por lo que tengo entendido directamente, de la presidencia del Consejo Deliberante. Entre 2005 y 2007 volvió a ocupar una banca en el Consejo y ocupó la Comisión de Desarrollo Productivo. Y entre los años 2007 y 2015 tuvo el honor de integrar el Congreso Nacional en carácter de diputada nacional. Sabemos que Virginia se ha puesto la campaña al hombro, como muchos de los compañeros que están integrando este espacio, así que le damos la bienvenida y te escuchamos Virginia, gracias por estar. Ahí le vamos a dar audio para que pueda hablar, sería lo más importante. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ahí estamos. Ah, bueno, como dijimos, esto es nuevo, es difícil. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a consumidores responsables por, bueno, invitar a, bueno, a la campaña internet esencial a formar parte de estos conversatorios que están llevando adelante. Un poquito para comentarles cómo surge esto, algo estuvo comentando Henry, pero en realidad creo que ya hace más de dos meses, porque uno pierde por ahí la noción de tiempo y espacio en este tiempo de confinamiento, nos encontramos compañeras y compañeros de diferentes espacios militantes y decidimos, de alguna manera, poner en agenda lo que era la desigualdad en la brecha digital. Cuando lo empezamos a analizar, veíamos, lo empezamos a trabajar desde el área educativa, ¿no? Como que era el más sensible en ese momento. Sin embargo, como después les voy a comentar, fuimos ampliando a que no solo en el tema educativo, tanto para docentes, para alumnos, alumnas, e inclusive las propias familias, sino que esto de la brecha digital, que tanto inconveniente nos sigue causando aún en la etapa de la pandemia, tenía que ser un tema, a nuestro entender, a este grupo, de la agenda prioritaria del Congreso de la Nación y obviamente del Poder Ejecutivo. En ese sentido, cuando empezamos a pensar, éramos Sergio Salinas, que ahora después va a estar, después que hablo yo, que es de Mar del Plata, él es de Internautas y de la FETIA, digamos, de la CTA, después estaba Henry, de Consumideras Responsables de la Plata, junto con Sergio estaba Pablo Farías, que también es un compañero de Progresistas, que ellos de alguna manera fueron como los dos que empezaron a trabajar desde allí, después estaba Julieta, milito de Capital Federal, y yo de Bahía Blanca, digamos, ¿no? Así que fue como que nos, nada, nos encontramos y ahí empezamos a diseñar la campaña. Y justamente como les comentaba, cuando uno empezaba a trabajar, yo recordaba cuando había sido diputada de la Nación, habíamos votado la Ley 27.078 de Argentina Digital, que pasó totalmente desapercibida, que declaraba y declara a Internet como servicio, como derecho humano y como derecho universal. Nosotros entendíamos en ese momento que es, con el solo ese, digamos, declaración, y esa ley que es bastante completa, si la pueden mirar, era como, bueno, el primer escalón en una escalera que sabemos que es larga y complicada, que era para declarar lo servicio público esencial. Bueno, después nos pasó el macrismo, digamos, nos pasó Cambiemos, y bueno, y la brecha hoy vemos en la situación que está. Ahora bien, cuando, bueno, empezamos con este tema educativo, el tema de la conectividad en las escuelas y demás, nos dimos cuenta que, bueno, a la economía popular, donde había tenido que empezar, y también digo los pequeños comerciantes, que habían tenido que empezar a vender sus productos de manera online, por lo tanto también necesitaban conectividad, y nosotros entendíamos que ellos también querían formar parte de este universo que nosotros analizamos. Esos adultos mayores, ¿no? Mujeres y varones que, bueno, jubilados, o no jubilados, digamos, que son personas de riesgo, que les dijimos que no podían conectarse y contactarse con sus familias, y les enseñamos que a través de videollamadas, aquellos que tienen la suerte de tener un teléfono Android, digamos, pudieran vincularse con sus familias. Bueno, dijimos, bueno, acá tenemos como otro universo, ni hablar de que los hemos, digamos, digitalizados para cobrar los diferentes jubilaciones, que les hemos enseñado el uso del home banking, digamos, hay una serie de cuestiones que iban a medida que íbamos avanzando, que se ponían en la agenda que era más allá del tema educativo. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Bueno, empezamos a contactar y decir, bueno, ¿qué proyectos hay presentados en el Congreso de la Nación? Y, bueno, la verdad que nos hemos puesto con tres como para tenerlos de base. Uno de ellos es el de carro, que efectivamente entendemos que es el que va a terminar saliendo, que es un diputado del frente de todos, probablemente algunos lo conocen, que es el presidente de la Comisión de Comunicación, y él trabaja todo el tema de, digamos, conectividad, vinculado sobre todo al tema educativo, y también incorpora a internet y telefonía celular como una, digamos, como servicio público esencial. Nosotros hemos hablado con carro, sabemos que ellos están avanzando, y de hecho han avanzado bastante en el tema de la Comisión de Educación, en este sentido, pero bueno, él también nos comentó de los inconvenientes que estamos teniendo, porque estamos yendo contra, digamos, por lo menos tres empresas, que probablemente Sergio después cuente un poquito más, que son muy poderosas, ¿no? Después también nos hemos contactado con Liliana Swin, que ella también es del frente de todos, ella hace un proyecto vinculado más al tema de la pandemia, digamos, no declarar los servicios públicos esenciales en la época de pandemia. Y nos quedó pendiente, que probablemente podamos hacer en los próximos días, otro proyecto, Gustavo Esteves, él es del socialismo, que él toma un proyecto del senador Justinian, que es casi una sanción y que sale el proyecto de ley, para declarar los servicios públicos esenciales. A internet y a la telefonía celular, bueno, tenemos, y tiene algunos variantes muy interesantes que tenemos que, de alguna manera, contactarnos para trabajar en esto. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros estamos con esta campaña? ¿Me parece a mí o la perdimos a Virginia? Me parece que por el momento sí, Henry. ¿Sí? Sí. A ver si se ve sin video o no. No, no, salió directamente. La empresa de telefonía móvil no está ayudando, creo. Parece que está por patiando. Se le cortó la luz. Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Está sin audio, está sin audio. A ver, le damos. Está sin audio. En la otra pantalla está, mirá. Virginia, está sin audio. Ahí estoy, ahí estoy. Si yo les digo que hemos contratado mejor conectividad en mi casa, que compramos otro router y eso, ¿me creen? No, yo, lo que les, por ahí no sé dónde me quedé, pero en realidad quedé con, creo que con el proyecto de Estevez, que es el último proyecto que tenemos que contactar, pero digamos, el objetivo de la campaña es efectivamente trabajar en que se declare servicio público esencial a internet, a la telefonía móvil y a la televisión también por cable, porque algunos y algunas tenemos el internet por el cable. Y en ese sentido también lo que decimos es que no solo el Estado deba de hacer un aporte, sino también los sectores, estas grandes empresas, y plantear lo que es una tarifa social o una tarifa diferenciada para aquellos usuarios o usuarias que efectivamente forman parte de diferentes colectivos socioeconómicos en estado de vulnerabilidad y también productivos, obviamente, que permitan de alguna manera poder seguir sosteniendo la conectividad con un buen nivel de conexión, digamos. No queremos una cuestión mínima, sino tener una buena conectividad como todos tenemos derecho a hacerlo. En ese sentido, hoy les decía Henry, nosotros hemos lanzado una campaña de firmas importantes, lo que es bueno destacar que tenemos, bueno, hoy, porque hace un ratito me dijo Sergio, tenemos 81 organizaciones que forman parte de la campaña, estamos por encima de las 10.000 firmas, pero bueno, la verdad que nosotros queremos llegar, que cuando esto se trata en la Cámara de Diputados, tenemos que tener como una base de sustentación en cantidad de firmas que nos permitan a los diputados y a las diputadas decirles que necesitamos este servicio de manera esencial, no solo para el tema educativo, sino también para el sector productivo, para el sector de la economía popular, para, bueno, este grupo socioeconómico que yo les decía hoy, que hoy tienen una vulnerabilidad especial seguramente antes de que antes de la pandemia. Entonces, un poco, me parece que no quiero extenderme mucho más para que sigan los compañeros y compañeras, pero bueno, nada, invitarlos a que formen parte de la campaña, invitarlos a que los consejos deliberantes y los consejos escolares presenten proyectos para declarar Internet como servicio esencial, porque sabemos que estamos yendo contra pesos pesados, y que hace muchísimos años que se está, de alguna manera, trabajando esto en el Congreso de la Nación, yo era diputada en ese momento, y nunca pudo salir. Por lo tanto, bueno, sabemos que los intereses del sector económico son muy fuertes, y la idea de que hagamos, bueno, un acompañamiento desde la base, digamos, creo que va a ayudar al menos para que los diputados y las diputadas y los senadores y senadoras, cuando tengan que tomar esa decisión, se sientan respaldadas por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones sociales, que les permita, de alguna manera, poder tener la tranquilidad de que esa decisión va a ser una buena decisión para, en definitiva, para la mayoría de la ciudadanía. Y yo paro por aquí, si les parece. Bueno, mientras le doy audio a María Rosa, yo me permito hacer un comentario que me parece sumamente importante. Hoy, en el Consejo Deliberante de La Plata, se declaró por unanimidad de interés municipal la campaña. La campaña también esencial. El proyecto fue presentado por el concejal Christian Bander, que es el presidente del bloque del Frente de Todos, pero lo importante, él me decía ayer que iba a salir por unanimidad, y me parece que suma, y mucho, a esta idea, a esta campaña que estamos poniendo en marcha. Ahí después, para el que le interese, lo vamos a... tenemos para compartirlo, digamos, podemos compartirle a través de los mails o de los grupos de WhatsApp el proyecto, y que, bueno, me parece importante. Ahora sí, te dejo, María Rosa, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecerle a Henry, al compañero también de Consumidores Populares, para responsables, perdón, por la posibilidad de poder estar acá moderando. Les cuento, como les decía, soy María Rosa Zurita, de los Multisectoriales Internacionales en Red. También soy directora de escuela de una escuela primaria, también estoy en el sindicato del SUTEBA, y en la CTA también de mi distrito. A mí me toca presentar a Fernanda Ruiz, la compañera que también es docente, y por ahí un poquito también explicarle lo que estaba hablando Virginia, en relación por qué nosotros estamos llevando adelante fuertemente la campaña para conseguir firmas, para que Internet, la telefonía digital, y la televisión por cable sean declarados un servicio público y esencial, fundamentalmente para que el Estado lo pueda regular y lo pueda garantizar. En esto, nosotros en educación, por ahí saben que muchos tenemos una conectividad que no es real, porque está a través de cuadernillos, o sea, a través de formato papel. Muchos de nuestros alumnos, como no tienen acceso a Internet, tienen que conectarse con su cuadernillo, y es a partir de allí, a través de fotos que nos pueden mandar la tarea pedagógica. Y otra complicación también, que ya no tiene que ver con educación, pero sí tiene que ver con salud, hay muchos hospitales de nuestro país que no cuentan con Wi-Fi, entonces es el último momento donde tenemos mucha gente, lamentablemente hoy perdiendo la vida, se encuentran en los hospitales solos, porque obviamente hay que estar aislado por el COVID-19, y no tienen la posibilidad de despedirse de su familia o estar conectados con ellos por no tener Wi-Fi en el hospital, se gastan todos los datos y no hay un médico, un enfermero que tenga compasión de esa situación, por ahí muchos terminan falleciendo en absoluta soledad. Entonces, por eso también sostenemos que Internet debe ser declarado ya como un derecho humano, como ha sido por la ley digital, que bien lo dijo Virginia, hoy tiene que ser declarado un servicio público, donde sea el Estado que lo garantice y lo regule. Ahí valga la redundancia, porque sabemos que las tarifas tienen que ser justas. Esta brecha digital no solo hizo hoy, apareció fuertemente, sino que profundizó las diferencias, los chicos que tienen hoy buena conectividad pueden continuar las clases y nuestros alumnos de barrios populares quedan más desplazados y en esto también por eso necesitamos. Y también la gente mayor, los adultos mayores, tuvimos ese tema cuando todos salieron a la calle, a los bancos, y si hoy muchos adultos mayores pudieran manejar más Internet y con esto decimos que cuando el Estado lo garantice, lo regula, no solo te da computadoras para poder manejarte, sino que también te capacita y da la posibilidad de esa capacitación para todos. Allá con el plan de Conectar Igualdad muchos se deben acordar que muchos decían se usan la plata para tirarla a la zanja y no, nosotros veíamos a nuestros alumnos con las computadoras en la esquina de las escuelas o en la esquina de la plaza y estaban todos juntos jugando con las compu porque tenían una nueva etapa, una nueva posibilidad, porque cuando el Estado se hace presente como lo hizo ayer con la vacuna que afortunadamente está la vacuna más cerca, da resultados, da buenas cosas para el pueblo y entonces por eso estamos peleando la conectividad para todos y todas y vuelvo a decir que Internet sea un servicio público y tanto la tecnología digital y la TV por cable. Bueno, pasamos a la presentación de Fernanda que no me quiero olvidar nada por eso lo leo porque como toda docente tiene un montón de títulos porque las docentes seguimos estudiando siempre mucho. Ella es coordinadora de la Comisión de Comunicaciones del Instituto Patria, es responsable de comunicación digital en el Ministerio de Cultura de la Nación, también es coordinadora de la Red de Comunicación Política Digital, es docente de comunicación especializada en convergencia digital, especialista en tecnología de la comunicación y ha estado también a cargo de los proyectos educativos y pedagógicos en el canal Encuentro. Fernanda, si me olvido de algo, mil perdones, pero te doy la palabra. Esta es la ventaja de tener 52 años, viste, que hiciste un montón de cosas en tu vida. Pareces mucho más joven, Fernanda. Perdón, Fernanda, perdón, ¿me escuchás, Fernanda? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto, no, que no sé si hicimos la aclaración, Henry, la idea es que si hay preguntas, los que vienen habitualmente a las charlas lo saben, pero la idea es que si hay preguntas las puedan escribir a través del chat y después cuando finalizamos la charla de cada uno de los participantes tratamos de ponerlas, digamos, hacerlas públicas y que cada uno pueda contestar lo que le parezca, obviamente. Gracias, Fernanda, disculpa la intromisión, ¿eh? No, por favor, aparte es una alegría eso, que sea dialógico también. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, con estas fluctuaciones de internet que tenemos todos como le pasó antes a María Virginia se va, vuelve esta internet esencial, más esencial que nunca, ¿no? En este momento de aislamiento. Bueno, en primer lugar agradecer no solo la invitación y la convocatoria y que estén presentes, seguramente todas las personas que están hoy acá tienen cosas interesantes para decir y comentar al respecto de por qué luchar por una internet esencial concebida como derecho humano, así que va a ser una alegría para mí conversar, pasar a la parte de diálogo. Algunas reflexiones que me propongo hacer son al respecto de por qué es esencial internet, ¿por qué motivos es esencial? Recién la compañera estaba diciendo en un momento sobre casos concretos, ¿no? Que evidencian en vidas concretas por qué es esencial. Yo voy a hacer algunas reflexiones en tres niveles. ¿Por qué es esencial filosóficamente? ¿Por qué es esencial en lo tecnológico y lo comunicacional? ¿Y por qué es esencial en el plano educativo? Los tres niveles tienen transversalizada la política, ¿no? La necesidad de la política. Algunos autores, algunos filósofos que están conceptualizando el tiempo que estamos viviendo, un poco a veces en la vida cotidiana pensamos la relación que tenemos con estos dispositivos, con los teléfonos, y estamos preocupados por la relación tremenda que tenemos con los teléfonos, el WhatsApp es como un bebé recién nacido que todo el tiempo nos está demandando atención y tenemos una relación muy fuerte con el teléfono que va transformando nuestra vida, nuestra relación con Internet, de los que tenemos acceso a Internet, ¿no? Entonces, esa transformación hay filósofos que la definen como una mutación antropológica, conceptualizan que la humanidad está viviendo una transformación de tal nivel en su relación con las tecnologías que es una transformación antropológica. Y hablan ahí de tres niveles, hoy se habló temprano de acceso, ¿no? El acceso a Internet, que es el primer paso, pero después del acceso también necesitamos habilitar los procesos de participación en Internet, para lo cual hay que tener ancho de bajada y ancho de subida para poder subir contenidos a Internet. y en tercer nivel, y es el que realmente nos tiene que movilizar para llegar hasta ese derecho, es el derecho de la alfabetización en este mundo actual de la territorialidad de Internet, implica saber programar. Los niños y las niñas en las escuelas tienen que aprender a saber programar porque si no van a ser analfabetos en muy poco tiempo van a ser analfabetos sociales y no saben programar. Entonces, es acceso, es participación y es programación, comprender cómo construir en esa territorialidad. En esa mutación que plantean los filósofos, en esa gran transformación, hay algo fundamental, que en ese devenir la humanidad no pierda la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hoy acá estamos conectados y estamos charlando en un conjunto de personas, un conjunto de sensibilidades, y lo hacemos a través de la tecnología. Pero en el mundo de lo conectivo, los nodos podemos ser personas o computadoras de inteligencia artificial, o computadoras con computadoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo conectivo y lo conjuntivo? Lo conjuntivo es inherente a lo humano, tiene presencia de la sensibilidad. Entonces, la política pública tiene que construir los modos tales de acceso, de participación y de autoría de la ciudadanía en esa territorialidad, como para que la sensibilidad de lo humano, que es lo inherente a nuestra existencia, tenga lugar en ese territorio donde hoy por hoy se fabrican las subjetividades en esta etapa histórica, se construyen conciencias en la territorialidad digital, entonces ahí tenemos que poder habitar y estar todos y todas. En un punto de vista tecnológico comunicacional se hablaba recién de la ley de Argentina digital que quedó sin reglamentar, obviamente el macrismo no la iba a reglamentar, por ende no podemos ejercerla, o sea, una ley que llegó a promulgarse pero no se llegó a reglamentar y el 21 de octubre dentro de muy pocos días se cumplen 10 años de Argentina conectada, la imperiosa necesidad de recuperar esas leyes, esos proyectos estructurales de hacer ingresar a la Argentina al nivel de infraestructura necesaria como para garantizar los derechos humanos y el derecho esencial a Internet. En el proyecto de ley de Pablo Carro leíamos el otro día unos datos que fue mencionado también recién en uno de los proyectos de ley que Argentina ocupa el puesto número 17 en el mundo en el ancho de banda que tiene, ¿no? Siempre más ancho de banda para bajar contenido que para subir contenido y me sorprendió muchísimo porque el mismo número 78 que es el número de orden que ocupamos en los países del mundo 78% de la población argentina tiene acceso a Internet Internet y y también hay una vocación comunicativa en la identidad de nuestro pueblo enorme volcada a Internet entonces con muchísima razón y también por los procesos de democratización de la palabra que se llevaron a cabo durante el kirchnerismo el pueblo argentino quiere aún en condiciones complejísimas porque no todos tenemos banda ancha en el hogar de ese 78% ¿no? Hay diferentes niveles de conectividad y sin embargo hay una vocación una fuerza identitaria muy grande en la Argentina de habitar cabalmente ese territorio y por último también se mencionó la dimensión educativa la necesidad de la ciudadanía de comprender esta territorialidad en términos políticos es una territorialidad gobernada por plataformas de mercado claramente entonces ¿cómo podríamos habitarla en función de objetivos de derechos humanos objetivos sanamente políticos de ejercicio ciudadano si las personas no comprenden que esa territorialidad está gobernada por lógica de mercado y que hay que nadar contra la corriente es mucho más difícil siempre nos toca nosotros por el lugar que hemos elegido ideológicamente nadar contra la corriente en muchos territorios bueno internet es uno internet por ejemplo voy a decir algo que todos vivimos las plataformas digitales las redes sociales tienen seguidores ¿cómo seguidores? en todo caso participantes no renombrarlo todo es mucho más difícil en las discusiones a mí en la universidad o en cualquier lugar me dicen pero se llaman seguidores participantes ¿por qué le decís participantes? porque me voy a encaprichar con un millón de personas más en renombrar para politizar desde nuestro paradigma porque reivindicamos el derecho a habitar esa territorialidad y a poder ahí decir construir tomar la palabra en todos los niveles de toma de la palabra que requiere hoy una ciudadanía el ejercicio de la ciudadanía no puede estar exento de su posibilidad de acceder a esta territorialidad de un modo protagónico así que bueno algunas reflexiones con el corazón por una lucha que muchos sectores subestiman por eso yo celebro esta iniciativa porque de muchos años de militancia territorial lo que se llama territorial en territorio alfabetizar se llama así desde que yo era muy chica del plan nacional de alfabetización de Alfonsín les estoy hablando se llamaba el territorio y nunca falta quien dice bajar al territorio ahí es cuando uno tiene ganas de suicidarse bueno porque el territorio se supone que es algo que está abajo ¿no? bueno en ese territorio en ese mismo territorio también construíamos y construimos ciudadanía este territorio tiene que ser habitado por un pueblo que tome la palabra y para eso necesitamos leyes necesitamos ejercicio vocación militancia y construcciones colectivas como esta muchas gracias compañeros y compañeras gracias Fernanda a vos la verdad que sí cuando decías recién esto de cambiar el paradigma nosotros también decimos que hay que cambiar el chip de que no es un privilegio internet no es un privilegio es un derecho humano y así tiene que ser tomado para que todo el pueblo te hagan de decir necesitamos internet para todos y todas así que bueno Juan Diego Juan yo viste tengo la posibilidad que me meto en todas bueno María Juan ¿me dejas una cosita? claro 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 por supuesto no a ver quería diría un montón de cosas de la gran exposición de Fernanda pero no quería fundamentalmente agradecerle como siempre le agradecemos a todos pero bueno algunos algunos que nos acompañan y que tienen la importancia de su representatividad digo como bueno Luis Portelli por supuesto que es el presidente de UPAC y nos está acompañando hoy no le ha tocado hablar pero nos está acompañando está Matías Italiano que es fue concejal en Bahía Blanca y también fue de la UMIC de Bahía Blanca hoy en una tarea importante en el ENARGAS Mario Fuerte que es el secretario de energía de la CTA de los trabajadores de la regional Marisierra tenemos nos acompañan a la habitual presencia de nuestra ex senadora Mariela Urruti ex senadora provincial hoy además nos acompaña Juan Carlos Juárez ex senador ex diputado provincial perdón y Eduardo Sigal que también fue legislador ex senador provincial yo quiero destacar también a Jorge Linares que fue titular de la UMIC de Branson y es representante de la asociación defensa de consumidores y usuarios y por supuesto que siempre están los de las multisectoriales acompañándonos y bueno los nombro casi como la nombraba María Rosa con nombrando a a Luis Lula Martínez que desde Neuquén nos está acompañando una vez más seguramente lo veo lo acabo de ver y voy a decir que me estoy olvidando de alguno lo acabo de ver al al Mumia Aguirre de Unidad Popular y bueno quería quería destacarlos y ya seguramente me acordaré de algunos otros importantes que nos están acompañando ahora sí Juan te dejo que perdón ahí antes que Juan ahí ya que nombró Henry a varios me permito te pido permiso por nombrar a mis compañeros docentes directores receptores inspectores que están de presidente Perón acá presentan la charla así que gracias a todos y a todas por estar ahora sí Juan bueno gracias María gracias Henry bueno yo también rescatar la exposición de Fernanda digo una visión distinta una visión que me parece que aporta algo algo que perdón hay un micrófono abierto creo que es Daniela ahí está como es no importa ya está como es una visión distinta y me pareció muy para rescatar esto de deconstruir también el lenguaje de la internet o no de de hablar de una desde un lugar distinto desde un lugar que nos nos permía más inclusivo que que permita extender la posibilidad de esta de esta internet que nos mete para adentro pero no nos saca hacia afuera ¿no? así que bueno ahora voy a pasar a presentarles en un no sé si se escucha bien Henry si tuviste algún problema pero ahora te escuchamos bien bien perfecto paso a presentarles al último expositor que es Sergio Salinas Porto del cual voy a hacer una presentación reducida porque si no nos llevaría sus 10 minutos de exposición ¿no no? Sergio creo que bueno es una de las personas que se ha puesto toda la campaña al hombro es el que nos hincha continuamente para que esto tome cuerpo en distintos sectores de la sociedad y se haga carne en aquellos actores sociales en los cuales se necesita la esencialidad de internet es el que siempre está diciendo vamos muchachos que tenemos que llegar a las a una cantidad de firmas que no me acuerdo cuantas eran Sergio que las necesitamos ahora nos va a contar eso es docente presidente de internauta como bien dijo anteriormente Henry o María es integrante del Frente Grande de Mar del Plata es su presidente secretario general de ESPETIA en la regional general Perredón y me parece que también destacar es presidente para la región de Latinoamérica y el Caribe de ICAM que es el gobierno mundial de internet así que Sergio con esta presentación escuchamos tus palabras e insistimos si hay preguntas las pueden volcar en el chat y después se las pasamos a los participantes Sergio gracias Juan Diego gracias María Rosa gracias Henry en realidad es un gusto poder estar ustedes voy a hacer lo mismo que hicieron mis dos inteligentes antecesoras que realmente ha sido un panel de lujo y decir también gracias a consumidores responsables y a la UPAC la Universidad Popular Alejandro Korn que hacen posible que este encuentro sea realidad hay algo que siempre decimos cuando empezamos a discutir esto y es que ningún argentino o argentina está desligado de la discusión y el debate que tienen que ver la libertad de expresión la lucha por tener voz sin voz digo hay una una gran historia tras de esto recuerdo yo la disputa por la ley de servicios de comunicación audiovisual en el 2009 que cuando estábamos en la coalición por una comunicación democrática pujábamos del 2004 y luego de 5 años de lucha y con muchas organizaciones adentro 300 organizaciones construir consenso en esas 300 organizaciones logrando 21 puntos que luego lo llevamos al Congreso de la Nación yo recuerdo estar en México en una actividad donde estaba a 10 metros del señor Mañeto en un panel y en ese mismo momento que una compañera en Argentina me envíe un aviso y solamente me puso lo hizo y lo hizo ese primero de marzo del 2009 fue que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había presentado en el Congreso de la Nación en el discurso inaugural planteaba que iba a presentar una ley de servicio de comunicación audiovisual esa lógica de construcción de 5 años es la misma lógica que nos pone a nosotros a discutir que internet la telefonía móvil y la televisión por suscripción en sus dos modalidades cable y satélite son sin lugar a dudas parte de un debate que nos debemos en la Argentina digo recordemos que esta ley que anteriormente nombraba la de servicio de comunicación audiovisual erradica la ley de la dictadura pero y luego hay otra que hoy nos lembraron Argentina Digital que no fue reglamentada como bien dijo Fernanda pero que hoy nos pone en una situación de mirar con lupa lo que pasó en estos últimos cuatro años porque lo que pasó en estos últimos cuatro años fue la destrucción de estas dos leyes el permiso si se quiere de generar grandes negocios pero no hemos logrado tener una visión global de cuál es el significado que tienen las comunicaciones para los argentinos y digo pensemos en esta lucha que les contaba hace un rato pensemos en cómo impactó el conectar igualdad cuando llegó a cada uno de los hogares de los pibes de nuestros pibes en Argentina y pensemos lo que pasó cuatro años en estos últimos cuatro años donde se fue el conectar igualdad donde hay generaciones de pibes que no accedieron a una computadora pero además pensemos en estos últimos 30 años cuando se plantea la privatización de Entel junto con las políticas neoliberales esa privatización genera dos oligopolios un oligopolio del norte y un oligopolio del sur un oligopolio que generaban negocios para el norte del país y una que lo tenía en ese momento Telecom y un oligopolio que generaba negocios para el sur del país que significaba Telefónica de Argentina hoy esas empresas se llaman Distinto hoy esas empresas se llaman Grupo Clarín por un lado y por el otro lado Movistar y esta lógica esta construcción de la infraestructura infocomunicacional tiene como claro como claro centro de todos los negocios ahora nadie podría discutir que alguien haga un negocio y que le vaya bien pero si lo que podemos discutir es como la concentración de medios se ha dado y no solamente de medios de comunicación sino de medios de infraestructura se ha dado a partir de la ruptura de romper estas cuatro en estos cuatro últimos cuatro años de estas dos leyes digo ¿cómo generó el multiplay? digo antes yo recuerdo cuando discutíamos la ley de servicios de comunicación audiovisual que nos espantábamos de ver que un periódico de tirada de papel podía tener canales de televisión y podía tener el cable y podía tener las radios lo que nunca hubiésemos imaginado o sea si lo imaginábamos y lo discutíamos adentro que se venía por más entonces un periódico ahora tiene el teléfono fijo el teléfono móvil o por celular e internet incluido dentro de esa suite de muchos negocios que genera la estructura de infocomunicaciones el hecho es que no me quiero meter a discutir los negocios de otros lo que si quiero ponerme a discutir es que nos pasa a nosotros como prosumidores y voy a agregar una palabra nueva digo muchos hablan de los consumidores nosotros desde Internauca hablamos de prosumidores aquellos que producen contenido y consumen contenido en las redes entonces estos ciudadanos que somos todos nosotros que estamos acá y otros más pasamos por un proceso que es realmente risueño cuando nosotros nos queremos retirar de la televisión por cable nos queremos desuscribir seguramente tenemos con la misma televisión por cable tenemos internet tenemos nuestro teléfono vinculado a esa empresa el fijo pero también tenemos el teléfono celular y los datos de ese teléfono celular por lo tanto es un paquete impresionante entonces cuando nos queremos retirar del 100% que pagamos nos llegan a bajar hasta el 70% y pagamos el 30% esto significa dos cosas no creo que sean tan buenos que nos quieran descontar ese dinero porque si no más yo creo que con el 30% se gana muy bien y que hay un 70% que nos lo cobran porque en realidad somos unos incautos entonces ante esa realidad el planteo es que falta regulación falta una revolución del estado que revise las distintas facturas que vea cuál es el costo real que tiene internet y yo les puedo asegurar que es muy bajito es muy bajito y cuánto es lo que ganan digo es muy bajito pensando también en la solución de la última milla pensando también en el en el en la este en el tendido de fibra óptica pensando en todo eso el el costo que tienen estas empresas por este por este ciudadano por vecino en realidad es muy bajo ahora a nosotros nos cobran unas cifras impresionantes les decía de dos jugadores hay un tercer jugador que indudablemente impacta ahora en hace poco que es Carlos Slim con su empresa Claro que ahora está generando una especie de revuelo en el mundo de las telecomunicaciones porque nos entrega tarifas muy bajas generando dumping en el mercado para poder capturar clientes que tienen hoy Telefónica Movistar y Telecom Grupo Clarín en este marco en este marco de estas tres grandes empresas y todo eso nosotros encontramos una gran deficiencia las deficiencias son dos por un lado como ya dije necesitamos una una ley que garantice el servicio público esencial de estos tres servicios porque los tres están vinculados y por el otro lado lo que necesitamos indudablemente es mejor infraestructura y uno puede decir bueno pero la infraestructura como me lo han dicho a mí cada vez que nos juntamos a discutir en ICANN cuando nos cruzamos le digo ustedes nos están poniendo infraestructura y lo que te dicen es ustedes tienen en el caso mío que vivo en Mar del Plata me dicen ustedes tienen la arena caliente de tanta fibra óptica sí la tenemos caliente pero esa fibra óptica solamente entra en el centro de nuestras ciudades en cualquier ciudad estén donde estén ustedes van a tener en el centro todos los servicios agua, luz, gas y telefonía con internet van a tener todo ahora alejémonos del centro de la ciudad y vayamos hacia las periferias donde no hay edificios donde hay casas bajas donde la población o el el sentido demográfico poblacional baja porque hay terrenos baldíos o porque hay descampados bueno, en esos lugares no llega la fibra óptica quizás llegue en una en la arteria principal de ese barrio pero no tener la bajada de la última milla o del último kilómetro el otro día una compañera de Jujuy me dice nosotros no hablamos de millas hablamos de kilómetros entonces me decía bajamos la esa bajada del último kilómetro que es lo que nos tienen que entregar a nuestros hogares bueno, lo que nos tienen que entregar a nuestros hogares es ese cablecito que debe entrar porque digo es muy fácil hablar de wifi digo wifi ponemos una antena llega wifi con una calidad relativa y todos tenemos en la plaza no en nuestro hogar entonces lo que tenemos que pensar es en el cable que ingresa a nuestro hogar bueno, esa infraestructura falta esa infraestructura para la gente que está para los ciudadanos que están viviendo en lugares fuera del centro de las ciudades es atroz miren un ejemplo básico hablamos el otro día nos juntamos con Jerry creo que estaba María también Virginia nos sentamos y Juan Diego creo que también estaba cuando hablamos con carro y Pablo carro nos decía yo vivo a 20 kilómetros de Córdoba para tener 6 gigas 6 megas de velocidad tuve que arrodillarme la empresa para que me lo den a 20 kilómetros de la docta de la capital de Córdoba entonces hay un problema de que han generado negocios en la centralidad de la explosión demográfica de las ciudades pero luego van dejando igual que los poblados van dejándolos sin conectividad ¿qué es lo que planteamos? bueno tenemos que revisar cómo está la infraestructura tuvimos 4 años de un de LENACOM que fue creado en época de Cambiemos pero que tenía una opción una visión bastante sesgada solamente funcionaban si iba uno con una denuncia ahora nunca es al revés nunca nos dan a nosotros la posibilidad de ser proactivos y definir mejor calidad de servicio en todos lados digo va de nosotros y digo también pensar que nosotros tenemos que ser como ciudadanos de base plantear algunas exigencias para que esto se modifique bueno parte de la campaña internet esencial tiene esa lógica tratar de empujar lo más importante la conectividad hacia adelante y por el otro lado lo último que planteamos es una tarifa esencial una tarifa social ¿y por qué lo planteamos? bueno primero porque hay ciudadanos y ciudadanas en la Argentina que no acceden a a las estructuras infocomunicacionales segundo porque indudablemente necesitamos que haya que aquellos que están que están incorporados a la economía a la economía popular aquellos que más producen y menos y menos tienen accedan al servicio al sistema digital pero además permanezcan digo una cosa es acceder porque tuve en algún lugar la opción de poder estar en el servicio digital y otra en el sistema digital y otro es no solamente eso sino permanecer en el tiempo utilizando esos servicios que en realidad lo que nos garantiza es acceso a la educación acceso a los trámites si queremos acceso al trabajo etcétera yo no sé cómo estoy con mucho tiempo pero voy a terminar de tratar de cerrar en algo hoy este creo que hay dos cosas que nosotros tenemos que amén de lo que estamos pidiendo tener tener este como como objetivo uno es el trato digno o sea necesitamos que si nosotros vamos a cualquier mostrador de defensoría al consumidor lo primero que nos van a decir es que el ranking lo cumplen estas tres empresas el ranking de 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 denuncias lo tienen la telefonía fija la telefonía celular internet y la televisión por cable por falta de cumplimiento y por malos tratos te tienen colgado una hora y te dicen en este momento nuestros operadores cuánto nos pasó eso entonces eso es uno y el otro el derecho a la información porque es muy fácil hoy que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo está poniendo portales para acceso con algunos acuerdos para que no se le cobre a los a los este a los prosumidores que puedan tener este acceso libre para algunos algunas plataformas educativas ahora la gran la gran disputa y la gran discusión acá es cómo controlamos eso podría ser por las por las aplicaciones sí pero yo recuerdo cuando hace muchos años contraté una empresa que era juntamente la empresa que en ese momento era CTI la empresa que después se transformó en Claro yo recuerdo que a mí me mandaban un detalle porque nos cobraban por minuto entonces te ponían el detalle de todas las llamadas que hacíamos y a quién y uno podía controlar eso y cuánto tiempo habíamos estado está bien nos mataban porque nos cobraban por más que no hubiésemos atendido nos cobraban igual pero en esta lógica ahora lo que nosotros vemos es que no tenemos tipo de control entonces te dice que es gratis pero nosotros no podemos controlarlo nosotros tenemos que tener realmente el control de nuestros gastos en en este en mano nuestra y no puede estar el control solamente en manos de la empresa porque en esta cadena es verdad esto de que en esta cadena de poder nosotros somos el eslabón más débil y nosotros tenemos que fortalecerlo con organización popular no tenemos otra nos tenemos que organizar y poder construir una alternativa distinta y no quiero olvidarme de dos o tres cosas antes de cerrar en serio en serio que termino la primera es que felicitaciones por la presentación en La Plata pero también fue en Bahía Blanca en La Rioja en Resistencia en Salta en Jujuy y ayer se aprobó en la comisión que fue presentado un proyecto de apoyo a esta campaña de Internet Esencial y a la ley que está presentando Pablo Carro que nosotros estamos de alguna forma empujando este empujando esta ley y ahora voy a explicar cómo se aprobó esto esto significa estamos a un paso que sea ley este este proyecto de la diputada Susana González de avanzar y otros diputados de avanzar hacia una lógica de Internet Esencial y hay que nombrar también que hay un proyecto dando vuelta en el Senado que lo presenta Paco Durán y una que tiene que ver con la infraestructura en Provincia de Buenos Aires pero me estoy centrando mucho en Provincia de Buenos Aires y quiero saltar otra cosa más antes de cerrar que es nuestro gran desafío es juntar más de 100.000 firmas este desafío tiene algunas este algunos desafíos que son colectivos y otros individuales el desafío colectivo que todas las organizaciones en las que estamos estén involucrados en Internet Esencial hay que ser multiplicador de la idea de que es importante que Internet para nuestras barriadas para nuestros pibes para la gente que está en el hospital hoy hoy estaba mirando teníamos una reunión del comité de impulso y entraron aquellos que son artistas y trabajan dentro de los hospitales para contener a los pacientes y nos decían tenemos un problema grave los pacientes por COVID y si no fueran por COVID es lo mismo no pueden estar con sus parientes no pueden estar con sus afectos por lo tanto la única forma de estar es con Internet si no tenemos Internet de acceso gratuito en los hospitales ya estamos en el horno están en la soledad absoluta solos de toda soledad entonces tenemos que empezar a revisar este tipo de cosas nuestros tres puntos son Internet como derecho declarar Internet como servicio público esencial tarifa social y una simetría entre el mayorista y el minorista y esto lo explico rápidamente el mayorista son dos tres con ARSAT Telefónica o el grupo Clarín perdón grupo Clarín ARSAT y Movistar esos tres entregan masivamente Internet a los minoristas que son aquellos que proveen servicio en los lugares donde ellos no juegan porque no les interesa el barrio es la pequeña cooperativa que está dando servicio en algún barrio de una ciudad o un conjunto de barrios que es donde ellos dan a esa gente con un esfuerzo muy grande con una espalda muy pequeña para soportar semejante peso le cobran Internet carísimo el que más barato se lo cobre es ARSAT entonces contrata por ARSAT pero la verdad es que necesitamos mucha más mucha más simetría entre estos porque la diferencia es muy grande ninguna cooperativa se puede semejar en cantidad de velocidad lo que te puede entregar Telecom Telefónica o Claro ninguna una entonces lo que nosotros necesitamos es que para lograr una real simetría en el país necesitamos que no solamente sea esto sino que además se genere un lugar simétrico donde tanto la empresa privada mayorista como la empresa privada minorista puedan tener una suite de propuestas para el ciudadano que el ciudadano pueda lograr llegar al mismo nivel de acceso a Internet la calidad es importante en este tipo de cosas la calidad es importante Argentina tiene un grave problema que es que todavía mantenemos ADSL y Dial-Up en algunos lugares si no saben quién es es el 500 se acuerdan que pasamos del modem con ruidito era Dial-Up el modem que no es el ruidito que fue la tecnología después que nos dijeron viene banda ancha eso es 512 megas que es lo que te entregaban y creo que llega hasta 6 megas es lo que te da el par de cobre el par de cobre de los teléfonos fijos que se están retirando de los hogares lo que nosotros necesitamos es fibra óptica en todos los hogares y ese debe ser el objetivo de todos y cada uno de nosotros aquel que no entró internetesencial.org muchas gracias muy bien bueno gracias Sergio mientras María Rosa y Juan Diego miran lo que pasó en el chat para armar algunas preguntas que vi que hay muchos comentarios yo si me permiten destaco dos más que se me han escapado como Marcelo Ferreira referente de Progresistas en Red y a Jorge Sarbo y Gonzalo Ayala de la Unión de Usuarios y Consumidores y la filial La Plata y me permito una reflexión respecto a lo que estamos charlando digo tal cual decía recién Sergio en todos los rankings que pueda ser una asociación de consumidores una oficina municipal la dirección provincial o la dirección nacional de defensa del consumidor aun cuando no hacían las estadísticas llámese los últimos cuatro años porque la dirección nacional de defensa del consumidor defendía a las empresas no a las y los consumidores siempre estas empresas estaban primeros en el ranking de la queja del enojo porque son especialistas en garantizarse grandes ganancias en base a la violación y vulneración de derechos de las y los consumidores todo el listado de derechos que enumera el artículo 42 de la constitución que es hay quienes dicen que es uno de los mejores artículos en el mundo en materia constitucional en resguardo de derechos digo el derecho a la información que decía Sergio el derecho al trato digno ese derecho que cuesta a veces que lo veamos pero que lo violan todos los días cuando nos dejan horas esperando para o que te contestan lo que quieren o cuando una empresa de celular te obliga a darte de baja un producto que nunca te diste de alta o que te cobra un servicio que nunca pediste que no lo usaste pero que ellos te lo incorporan esta imposibilidad de saber cuánto gastaste con quién hablaste digo bueno entonces todos los derechos la gratuidad para el acceso las compensaciones la reparación todos los derechos que podemos enumerar de las y los consumidores estas empresas lo violan a diario entonces la necesidad de declarar un servicio público que no es algo que inventamos nosotros que como decía recién Virginia en el 2011 estuvimos muy cerquita casi de que se sancione una ley pero no se pudo el lobby fue más grande lamentablemente digo todo esto es la necesidad de regulación digo no si algo nos faltaba para decir hay que declarar servicio público esencial fue la pandemia fue la cuarentena que nos muestra que los únicos servicios que aumentaron en este país son internet y celulares y televisión por cable y ojo hoy conversábamos en una reunión del comité de impulso desde esta campaña ojo que ya están avisándote de maneras que nunca te enterás porque te mandan un mensaje de texto un SMS que ya nadie los lee o te lo ponen muy chiquitito en la factura factura que la mayoría no recibe y te avisan que te van a aumentar eso es la única obligación que tienen avisarte antes en 2004 había una resolución que decía que tenía que avisar dos meses antes ahora solamente necesitan 30 días para avisarte ¿no? ¿para qué te avisan? bueno para que vos te puedas cambiar de plan para que sepas en definitiva que viene una vulneración de derechos entonces la necesidad de declarar los servicios públicos que esto se hace por ley de declarar los servicios esencial de ratificar que es un derecho humano como ya está en la ley que ustedes de Argentina Digital es poder darle al Estado la capacidad regulatoria que hoy no tiene poder otorgarle al Estado la potestad tarifaria que hoy no tiene para justamente que no puedan aumentar cuando quieren para justamente que para aumentar o hay una autorización o hay una audiencia pública o hay alguna forma donde estas empresas no pueden aumentar y hacer lo que quieran y además no tengo dudas no tengo dudas que también habría una mayor regulación una mayor posibilidad de controlarlas digo para que tengamos una idea hace un tiempo en la tarea que yo cumplía en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires vino un reclamo de gente de los pueblitos integrantes del partido de 9 de julio que no tenían muy mal servicio de internet ¿de acuerdo? una concejal lo trajo bueno hicimos el reclamo y la respuesta de las empresas que una pone una antena y después todas se la se la alquilan la pagan entre todas digamos era que no tenían obligación de dar el servicio que la obligación era hasta la ruta o sea era el 9 de julio ciudad de 9 de julio cabecera del partido y después a los otros pueblos entonces uno decía bueno pero te venden te venden los celulares te venden el 4G 3G que se yo internet datos y cosas y después no te brindan el servicio entonces insisto y no nos olvidemos que hasta no hace tanto estas empresas tenían como única regulación que una resolución digo ni siquiera es una ley una 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 resolución del año 97 imagínense lo que cambiaron los celulares del 97 a la fecha no solo lo que cambiaron los servicios que prestan sino en cómo se han profesionalizado a la hora de vulnerar nuestros derechos entonces bueno digo insisto en esta idea si algo le faltaba para dar esta pelea para declarar los servicios públicos para 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 poder tener esta capacidad regulatoria bueno faltaba la cuarentena faltaba la pandemia donde han demostrado además su enorme insensibilidad digo una empresa que te dice cuando lo llamás pero me aumentaste al doble porque encima me sacaste la bonificación que tenía te dice ah pero te avisé en diciembre ese es el único justificativo y cuando cuando desde algunos lugares se ha hecho un pedido de informes han dado esa explicación no teníamos empresas que digo no nos olvidemos que el año pasado tuvieron aumentos del 68% y o sea superaron los índices de inflación entonces no es que vienen perdiendo no es una empresa que viene no una pyme que vienen con pérdidas producto del del desastre económico que venía que estamos viviendo sino que son empresas son de las ganadoras de las pocas que ganaron durante el periodo de Macri ¿no? entonces bueno esto hace que tengamos que desde los distintos espacios redoblar los esfuerzos para que el tema esté en agenda porque claro tampoco es tan simple ponerlo en agenda ¿no? porque después no es no es difícil hoy festejábamos que algún portal importante o un diario o el diario local nos publicó que hacíamos esta charla porque convengamos que después los grandes medios son los dueños de o son socios de esto que recién decía Sergio bueno son los mismos entonces cuesta ponerlo en agenda bueno acá está la necesidad de la organización popular desde abajo de aprovechemos que van a aumentar para bueno esto que todos están sintiendo que mis pibes no pueden estudiar mi viejo no se puede comunicar conmigo y todas estas cuestiones que están pasando alguien escribía en el chat el tema de la salud bueno todo esto y todo lo que se mencionó digamos me parece que hace que haya que redoblar esfuerzos para lograr que se sancione la ley y para lograr que además después de que se sancione la ley se arme un ente regulador con que tenga que tenga todos los atributos que Macri le sacó de un plumazo con un decreto y que podamos justamente controlarlo regularlo y sancionarlo las veces que haga falta si no cumplen con sus obligaciones dicho esto los dejo a ambos que cuenten que han escrito los compañeros y compañeras en el chat por ahí si le permitís no María por favor que por ahí Fernanda hay un mensaje que nos dejaron cuál sería el impacto Pablo lo puso lograr la conectividad como derecho humano en la reconstrucción de nuestra nación qué te parece a vos qué más podés aportar ahí qué hermoso poder pensar eso solamente con un pueblo organizado es posible soñar con ese horizonte aún con que tengamos un gobierno popular habitar la democracia con niveles de organización cada vez más profundos más fuertes más en red como es esta organización que está hoy acá los niveles de exclusión en nuestro país durante el macrismo los hemos visto hasta el dolor tan grande de la vulnerabilidad de los sectores más perjudicados realmente por lo que fue lo que fue la pandemia que vivimos esos cuatro años y ahora bueno asume el gobierno popular y tenemos la otra pandemia entonces estamos seguros de que tenemos un futuro como pueblo como nación por delante solamente con la condición de la inclusión en todos los niveles de la inclusión hablábamos yo estoy muy cercana al proceso político de Bolivia desde el golpe de estado y al equipo al grupo de exiliados y exiliadas que hay acá en Buenos Aires son más de 65 personas muchos huyeron del país con lo opuesto salvando sus vidas después de un golpe de estado eso nos pasó aquí al lado nuestro nada más al lado nuestro y toda América Latina tiene que estar trabajando unida para revertir ese golpe de estado porque ese es un golpe de estado que nos han dado a toda la región y el lugar que ocupa internet en este momento en Bolivia con las radios comunitarias reventadas sus responsables presos los equipos confiscados han sacado los equipos de las radios comunitarias en Bolivia para silenciar al pueblo y el pueblo está denunciando lo que pasa con la poca conectividad y enganchándola pero digo como para pensar el lugar vital de la conectividad es la vida misma que depende realmente de estar cabalmente habitando esa territorialidad entonces tenemos desafíos enormes por delante y vuelvo al tema de la sensibilidad también esto es un tema económico es un tema político es un tema de derechos y es un tema de amor también de amor de ese amor que vence al odio que reivindica la lucha de los sectores populares históricos en este país me parece que es muy importante que entendamos el valor que tiene que estemos dedicando todas las personas que estamos hoy acá en vez de estar en acciones individuales personales estemos todos acá tratando de reconstruir la patria compañeros y compañeras y no es solo la patria de la Argentina es la patria de América Latina la que hay que volver a poner de pie como dice Alberto y creo que esta territorialidad es fundamental no es menor no es menor así que una alegría estar acá Bárbaro gracias gracias Fernanda yo quería tratando de recolectar algunas de las preguntas y las intervenciones que se han hecho en el chat preguntarle a Sergio digo acá creo que tanto Sergio como Henry han hecho una profunda descripción del malestar de los usuarios a la hora del servicio de internet de televisión por cable y demás y esto lo relacionaba un poco con la primera conversación que tuvimos acerca del rol de los entes reguladores de la importancia de los entes reguladores de la importancia de la presencia del Estado en todas estas cuestiones entonces digo y también alguien ponía el artículo 42 de la constitución nacional que obliga a la regulación que obliga a la participación de los usuarios que obliga a que el Estado provea esa participación entonces yo Sergio quería preguntarte un poco en base ya te digo a lo que van escribiendo y lo que hemos escuchado si la campaña ha tenido alguna recepción en el ENACOM si se ha podido charlar con el ENACOM que sería hipotéticamente el organismo de control de esta circunstancia de este de este servicio perdón y qué esperanza tenemos de este control y de esta regulación actual y si hay que introducirle algunas algunos cambios si bueno cómo qué creemos haya futuro que debe cambiar en esto Mirá Juan Diego varias cosas primero hablaste creo que la libertad de expresión la tiene que garantizar el Estado más allá de la lucha ciudadanas y populares debe haber un Estado presente garantizando la libertad de expresión y eso es parte de esta pueblada digo esto es una pueblada digital pero indudablemente está en el marco de lograr que el Estado tenga para todos y todas una visibilidad mucho más fuerte en este sentido por el otro lado nosotros hemos tenido reuniones informales pero le pedimos hoy a Gustavo López tener una reunión formal del Comité de Impulso con Elena por una cuestión puntual digo están llegando a los diferentes presumidores le está llegando la factura avisándoles que va a haber un aumento del 10 15% algunos pueden ser el 20% recordemos que además esto el acuerdo con las tres empresas mayoristas se cerró cierra ahora en septiembre y por el otro lado tenemos que pensar que solamente si es un acuerdo muchas veces nosotros también nuestra cuestión central nos deja de ver lo federal solamente es un acuerdo con las tres empresas mayoristas que están en capital en La Rioja el mismo día que se firma el decreto paralizando los aumentos en La Rioja la empresa de capital mixto una empresa social del estado presenta un aumento del 15% ese mismo día o a los dos días nosotros tuvimos que intervenir con una denuncia en el ENACOM para ver que Internet para Todos La Rioja retrotraiga ese aumento del 15% la respuesta es nosotros hicimos convenio con las tres empresas entonces digo en la luz de esto vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de forma orgánica el Ente Nacional de Comunicaciones con Internet esencial ahora la verdad es que cuando uno mira y voy a tratar de ser en esto sintético pero cuando cuando uno mira cuál es nuestra lucha como pueblo organizado es garantizar que estas cosas no solamente sean por ley porque mientras se discute la ley mientras que se aprueba la ley hemos visto muchas leyes que han llevado mucho tiempo de discusión y dilación digo las empresas no se van a quedar hubo una reunión hace poco con diputados con las empresas digo las empresas le dijeron ah muy lindo todo pero espero que no me regule las tarifas entonces está bien pero marché preso digo entonces usted tiene razón pero tiene que no me toquese el bolsillo nosotros vamos a tener que discutir eso y vamos a tener que avanzar en lógicas que tiene que ver con la organización popular no queda otra que organizarse aquellos que vienen de las lógicas de la multisectorial y demás entienden esto porque estuvieron cuatro años luchando para que no le sigan aumentando la luz el gas el agua digo cosas que son esenciales para todos nosotros bueno también es esencial tener un teléfono y también es esencial internet eso que nos dijeron les hicieron creer que ustedes podían tener un teléfono si es verdad podemos tener un teléfono porque no se me escapa a mí de que una persona en un barrio puede mandar un presupuesto para levantar una pared o también alguien lo puede llamar para que le pase el presupuesto y para eso necesita un teléfono y el pibe que no tiene una computadora porque hace cuatro años que no le entregan computadora a los pibes bueno ese pibe también se conecta por el teléfono para hacer sus deberes hoy María ese pibe que le falta internet la única forma de recibirlo es con una conexión entonces para cerrarlo queremos que haya un decreto de necesidad y urgencia mientras tanto y hay que empujar en el congreso con muchas firmas para acompañar la ley que están llevando Pablo Carlos Blanco Zuna los dos diputados que son presidentes de las comisiones de educación y de comunicación hay que llevar eso adelante porque es la única forma que vamos a tener de poder defendernos a los usuarios digo eso quizás contesté eso o quizás no una cosa que me olvidaba que dijo Henry y me voy a permitir decirlo no solamente estos muchachos en negocios sino que hacen negocios mirando a futuro si vamos por las rutas nacionales y provinciales hemos visto muchas veces que están haciendo zanjas esas zanjas son que no le pagan a nadie son para pasar cables de fibra óptica para después alquilarlos entonces cuando le llega la cabecera del partido dice yo llego hasta la ruta llega hasta la ruta pero después para que vos puedas meter internet en los pueblos tenés que alquilarle a ellos esa estructura entonces hay que tener cuidado porque la provincia y la nación tienen que empezar a cobrarle a estos tipos que se llenan de dinero se llenan de guita hay que empezar a cobrar esos tipos el uso de la tierra que es tierra fiscal es tierra del estado nacional y de las provincias no es tierra de ellos entonces hay que tener porque después del caso vos querés vos sos un pequeño ISP un proveedor de servicios de internet querés darle internet y le tenés que pagar a ellos un peaje nada la estructura lo están haciendo igual en las ciudades para brindar servicio a los lugares que no tienen le están alquilando el espacio para que puedan brindar servicio a otras empresas ¿Puedo hacer un agregado Juan? Sí, Virginia Sí, María Sí, Virginia por supuesto Justamente yo me quiero quedar con algo que es que el central que dijo hoy Fernanda digamos estamos hablando de derechos y lo que nos pasó a nosotros al comienzo de la campaña que lo hemos hablado inclusive antes de armar el comité de impulso era que con el DNU que había firmado Alberto donde se digamos las tarifas quedaban congelas hasta el 30 de septiembre muchos y muchas decidieron no acompañarnos con la firma porque total parecía que esto no iba a aumentar nunca hoy estamos ya donde nos están avisando que va a aumentar y nosotros también entendemos que estamos en una oportunidad que la pandemia para nosotros es una oportunidad para declarar servicio público esencial el tema de internet por eso digamos esto que pedimos a los compañeros y compañeras que están en las bases de que nos ayuden porque sinceramente yo hoy se los decía y lo hemos dicho todos estamos peleando contra tres grandes importantes y si el gobierno no tiene un respaldo popular fuerte yo creo que bueno le cuesta tomar la decisión por eso me parece central que no nos perdamos la pandemia que para algunas cosas no tiene que aunque sea lo único que nos vaya a venir en la pandemia es declarar servicio público esencial a internet telefonía móvil y a la televisión por cable que también quiero abrir un paréntesis que también me han dicho bueno porque te vieron ¿no? dice que quieren que los pobres tengan cable gratis vieron que los pobres no tienen derecho a la recreación a disfrutar de la vida ¿no? ellos solamente hablamos de los pobres cuando hay que alimentarlos nada más ¿no? y en realidad lo de la telefonía por cable tiene que ver con algo que también dijo Sergio es que en varios lugares es la única manera de que puedan llegar a tener internet no es que nosotros pretendemos que tengan en cable obviamente que en lo personal sí supongo que todos los que estamos aquí estamos aquí también pero la verdad que tiene que ver con esto que insisto hablamos de un derecho que hoy en la Argentina pasa a ser prioritario de aquí para adelante digamos porque nadie va a lo que se ha digitalizado y la forma que nos hemos empezado a comunicar ahora esta infocomunicación que hablaba Sergio no vamos a volver para atrás se basa para adelante y bueno y esperamos que la gente no tenga que retroceder y volvamos a que la brecha siga siendo cada vez de desigualdad digital sea cada vez más más larga ¿no? en todo caso ¿no? nada más que eso bien Virginia ¿alguna pregunta? ¿alguna otra intervención? ustedes me dijeron que era hasta las 8 y todos quieren irse a las 8 se quieren ir se quieren ir si me permiten este quería participar haciendo una referencia represento a la red nacional de multisistoriales aquí en Neuquén y además soy presidente del bloque de sindicatos de trabajadores municipales de la Patagonia acá a través de la red tuve la oportunidad de escuchar a la secretaria de ciencia y tecnología de San Luis Alicia Manuelos la verdad que me resultó muy interesante el desarrollo que han hecho en San Luis quizás en función de la idea que estamos hablando el largo y termino todo lo que venimos tratando de hacer en este sentido tenemos un punto de referencia posiblemente para mejorar incluso pero hay un tema que acá no lo escuché y bueno por ahí no quiero que pase desapercibido y si se dijo le pido disculpas no lo escuché que tiene que ver con los dispositivos es decir cuando Marielos hablaba de cuáles son los pilares los que se apoyan a la estrategia de desarrollo de internet para todos de San Luis hablaba de la conectividad cosa que se habló aquí de los dispositivos también de la capacitación que tiene que ver con la alfabetización que hablaba también por allí la compañera Fernanda Ruiz y cuando habla de dispositivos hizo referencia a un hogar con tres cuatro chicos y una sola computadora cómo se les complica mantener la atención de los chicos no sé estudiando o un solo teléfono ni computadora un solo teléfono en ese hogar entonces es un tema que a mí también me llamó la atención y quería ponerlo para el análisis cuando corresponda por ahí tratando no en esta ley o en otro lugar pero también hay que garantizar el acceso a los dispositivos si no le vamos a garantizar el acceso a internet pero me parece que hay otro elemento que influye o va a influir a que logremos que sea más eficiente la lucha que estamos haciendo así que simplemente comentar eso y agradecer nuevamente ya lo dije antes la posibilidad de escuchar estas intervenciones y ahí Luis por ahí cuando nosotros pedimos que el Estado lo regule y lo garantice estábamos hablando también de elementos para que los chicos tengan y tanto chicos grandes puedan tener los elementos necesarios como para estudiar para estar en un si tienen que estar en un hospital un teléfono como la gente que si quieren estar conectados con la familia o quieren estar mirando la tele puedan hacerlo nosotros cuando vamos por una cosa vamos por todo cuando decimos vamos por más vamos en serio ojalá como dice Virginia que de esto podamos sacar algo positivo en este tiempo de pandemia pero también me parece que tenemos que rescatar Virginia en este tiempo de que nuestros números no son tan altos y digo no quiero decir números porque son personas cada vez que un número crece una familia va quedando desmembrada así que ojalá que esto sirva para que internet en serio sea para todos y todas y que pueda superarse esa brecha digital para que por lo menos este tiempo se pueda como dice Alberto transitar con el menos dolor posible así que vamos por eso también por los elementos para la conectividad Henry antes de que se escucha sí 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 más o menos no se escucha bien sí se escucha bien ¿se escucha María? sí ¿se escucha Henry? sí sí te escuchamos dale dale justo me marca el cartel el cartel el cartel de conexión inestable apareció justo más que todo ahí está pidiendo bueno bárbaro el compañero Mumi Aguirre está pidiendo aportar algo a esta conversación así que Mumi te vamos a dar la palabra a ver si bueno buenas tardes perfecto ¿se escucha? sí sí perfecto no primero buenas tardes y felicitar a las compañeras y los compañeros por esta gran iniciativa vine participando representando a Unidad Popular de La Plata hace varias jornadas que ahora con la nueva nuevo formato cuarentena a la distancia obviamente y nos venimos encontrando desde la multisectorial contra el tarifazo etcétera lo que varios conocemos acá en la ciudad de La Plata no y quería algo que justo alguien planteó en el chat el tema de la conectividad en relación a los lugares de trabajo con esta nueva ley que se está que está avanzando en relación al teletrabajo ese debate también me parece que es central para tomar y bueno los compañeros de Unidad Popular nos ponemos a disposición de todo esto solamente esto y saludar a todas las compañeras y los compañeros por la iniciativa muchas gracias y seguimos participando y a disposición muy bien yo antes que se me vayan todos quiero comentarles que teníamos pensado el jueves 20 arrancar con el curso de promotores en derechos del consumidor que este año vamos a hacer de forma virtual estamos ahí acomodando algunas cuestiones tal vez lo corramos una semana pero está en marcha y lo vamos a comunicar las charlas el ciclo de charlas va a seguir tenemos pendiente tarifas justas y razonables en su amplio espectro pero digo que va a volver a entrar también la temática internet y la temática telefonía celular y por supuesto agradecerles a Fernanda Ruiz a Sergio y a Virginia Linares por sus exposiciones a Juan y a María Rosa por la moderación y le vamos a dar el premio asistencia perfecta a Soledad y Pablo a Mariel Urruti y a Fernando Florera de la Defensoría del Pueblo y a José Luis Gil que se tuvo que ir a otro Zoom pero han estado presentes y veo perdones si me olvido de alguna de las tres charlas y esperemos que sigan estando la verdad que además terminamos nuestra segunda charla sin hackeo que es todo un es todo un gran logro que también queremos festejar sinceramente muchas gracias Henry perdona todos remarcan lo bueno sí sí, sí, decime no, que perdoná que acá por privado están preguntando cuál es el premio porque asistencia perfecta y lo que pasa que la la cuarentena no permite más que un saludo te salimos a buscar ah bueno ya veremos cuando la la normalidad vuelva ya veremos no, bueno muchísimas gracias a todas y todos por haber estado y sigamos juntándonos que está bueno y bueno como varios estuvieron ahí métanse los que todavía no lo hicieron en www.internetesencial.org pero además de meterse agarren los grupos no los grupos sino las las grupos de difusión de whatsapp y empiecen a enviarle amigos compañeras compañeros pidiéndole que firmen y que además que además difundan necesitamos juntar no solo mucha firma sino mucha masa crítica que acompañe como decían recién a los legisladores al gobierno pero que también le muestre a los a los que toman las decisiones en estas empresas que es necesario que empiecen alguna vez a pensar en el pueblo María Laura Levene también tiene asistencia perfecta me acabo de dar cuenta así que bueno fuerte abrazo para todas y todos y nos estamos viendo un chivo antes de que se bajan solamente un chivito muy cortito primero como dijo Henry lista de difusión enviar a todo el mundo invitar a todo el mundo que firme si lo quieren mandar a los grupos mándenlo pero habitualmente cuando nos mandamos a los grupos no funciona si hacemos lista de difusión con todos nuestros contactos y se los mandamos a todos por whatsapp en una lista de difusión que es distinto un grupo de whatsapp les va a llegar a todos como timbrear es como ir casa por casa a llevar un panflete un volante algo para ir a convencer al vecino de que firme por la tarifa y lo otro que les quiero decir es que el día 22 vamos a estar con Fernanda es la trupe estamos saliendo de gira y vamos a estar con Fernanda eso sí los dos como instituto patria y otras cosas en una actividad que están organizando algunas organizaciones en Mar del Plata la política y de lo social hablando de este tema también y sería bueno también contar con todos ustedes esto es en el marco de Internet Esencial como lugar que nos nuclea a todos para discutir la declaración de servicio público esencial gracias gracias a todos